¿Qué son las energías renovables? Básicamente las energías renovables son energías que se generan o se producen a partir de una fuente renovable como puede ser el sol, el viento, el agua. Son fuentes que son generalmente, entre comillas, inagotables, que las podemos emplear para la generación de energía. Las fuentes de energía renovables, digamos que tienen una ventaja es que son abundantes y disponibles en gran parte del territorio, en gran parte del planeta. Digamos la importancia de las energías alternativas es que con su uso vamos a lograr la disminución de los gases de efecto invernadero que están afectando a nuestro planeta y indudablemente que eso va a haber repercutido en la calidad de vida de los seres que lo habitamos. Hay esfuerzos importantes para el desarrollo de estas tecnologías como aliviar algunas instalaciones solares ya en funcionamiento con capacidad importante de generación. Sin embargo, y también hay sistemas geólicos funcionando en la Guajira, se necesitan más esfuerzo para desplegar nuevas capacidades que permitan, digamos, repartir esa torta de distribución energética, o sea, ampliar el abanico de posibilidades para la generación con nuevos actores en el Plan Energético Nacional. La invitación es a que tratemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todas las actividades que realicemos, tratar de utilizar sistemas que nos permitan contaminar menos el ambiente.